¡Suscríbete al canal! Vale, vale, vale No te debiste poner aquí Mal por tu error Ok Estoy grabando esto porque Básicamente me quiero sacar Quería sacarme una partida rápida, ¿vale? Como veis, es deathmatch Sí, es un poco absurdo Que se haya deathmatch Cuando no ha pasado nada de tiempo Y bueno, voy a coger El doble tier 2, ¿vale? Y creo que ya habré Conseguido mi win Rápida, ¿vale? O sea, no he llevado ni 0,030 Segundos de partida, creo yo Y ya es deathmatch, ¿vale? Es absurdo, sí Es absurdo Este está buscando, creo yo, que ¿Qué está buscando este? Vale, sabe que le sigo Vale Vale Este está buscando caña, creo yo O tiene toda la pinta, ¿vale? Vale Por favor, dime que aquí hay caña No Hay caña Vale, bueno Pues esto suele ser una partida rápida, ¿vale? De 6 personas ahora Para la gente que no supiera, ¿vale? Las partidas ahora pueden ser de 6 personas Antes también lo eran, ¿vale? Pero ahora han vuelto Se vuelven a ser así Y la verdad es que Me gusta Me gusta que sean así las partidas, ¿vale? Yo que sé Fíjate ¿En cuánto tiempo ganando una... 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 Unos juegos del hambre ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Tres minutos? Por favor Pero... ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Por favor Bueno, espero que os haya gustado la partida Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós